5.400 millones de pesos fueron invertidos para la instalación de las cámaras, las cuales serán operadas por el personal de la Policía Nacional y el centro de monitoreo estará ubicado en la sede del comando de la Policía de Bello. Adicionalmente, el área metropolitana, a través de un proyecto que adelanta con la Administración Municipal de Bello, invertirá cerca de 4.500 millones de pesos para ampliar el sistema con 70 cámaras más. Hasta el momento, las cifras indican una reducción del 34% en delitos como el homicidio.